Bueno, yo crecí entre mucho rock y mucho bolero. Los boleros me los proporcionaba mi padre que tocaba boleros y el rock mis hermanos mayores que sortían la casa de discos. Y entonces uno normalmente crece a muchos juegos en las casas en las que uno nace. Y eso es un privilegio porque aunque hay un tiempo en el que uno desdeña ciertas músicas, yo por lo menos en mi primera juventud, ahorita estoy en mi tercera juventud, en mi cuenta había músicas que uno no pelaba mucho y era uno muy clavado con ciertas músicas y conforme pasan los años va recuperando otras músicas con las que creciste. Y así me pasa a mí, por ejemplo, con el bolero. El bolero con el paso de los años es una música que nos gusta mucho. Es una música que no sé tocar, pero como de repente hago canciones un poco en ese tono, pues aunque no la sepa tocar son mis canciones, entonces no hay mucho que decir si así no se toca o si se toca. Entonces les voy a cantar una canción dedicada a las mujeres hiperactivas que tienen el infortunio de casarse, juntarse o noviarse con hombres hiperpasivos que son mejor conocidos como huevones. Y que es un privilegio para los que somos hiperpasivos estar casados con una mujer hiperactiva que hace el equilibrio y te traen acicatado todo el tiempo para que hagas lo que tienes que hacer. Y... Pero también hay un momento en el que uno pide parar, no dices, a ver, ya tantito, déjame echar la buena tantito, ¿no? O sea, como Dios manda. Entonces yo una vez escribí una canción para decir eso, pero la quise envolver en un tono más romántico. Y entonces hice una canción que se llama Descansa. 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 Amor mío, tu descanso será mío descansar Que trajín asoma por la puerta la nariz Que los ruidos del país están creciendo Que tus sueños son mi pan Nuestro alimento descansar Descansa, que estas ansias inculcadas deben descansar Que este desacometido te quiere mirar Desnuda y dormida, que mejor fotografía descansar Que trajín asoma por la puerta la nariz Que los ruidos del país están creciendo Que tus sueños son mi pan Nuestro alimento descansar Que los ruidos del país están creciendo Gracias 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 Gracias